buenas tardes chicas y chicos bienvenidos otra vez más hoy les voy a estar trayendo una receta de chiles rellenos para todos los nuevos que se han suscrito muchísimas gracias bienvenidos espero les guste este canal es de blogs de recetas de todo lo que se me antoje entonces chicos y chicas a los que no se han suscrito los invito a que se suscriban compartan mis vídeos le den like y por supuesto comentar ahora sí chicas empezamos hoy les voy a hacer como les estaba diciendo unos chiles rellenos de queso y para eso yo voy a estar utilizando este chile chilaca nosotros le llamamos chilaca a que creo que le llaman el hanaí y no sé cómo le llaman en otras partes nosotros en el estado de chihuahua lo conocemos como el chile chilaca y este no es chile chilaca original este es un parecido no sé qué tipo de chile sea este chicas yo les voy a ir diciendo cómo más o menos yo hago el los chiles a veces los rellenos de carne molida con queso en esta ocasión solamente con queso los voy a rellenar normalmente chicas yo pongo un comal y los pongo a tostar en esta ocasión vamos a tratar de tostarlos sin un comal porque por ahí yo he visto varios vídeos que lo lo tuestan y no necesitan un comal ahí por ahí mi cámara está fallando no quiere enfocar bien lo siento mucho chicas por por momentos se va a estar viendo un poco borroso porque mi cámara está fallando y necesito otra lo primero que yo hago les mucho aquí para que no se me inflen es muy poquito nada más para que salga el vapor y como les digo los pongo en un comal en esta ocasión no vamos a tratar así yo vi casi lo tostaba voy a voy a tratar uno si me gusta cómo queda tostado así lo vamos a seguir tostando si no los pongo los pongo en un comal no chicas así como que no me está gustando no sé por qué pero prefiero poner un comal no esto no me pareció a mí vamos a ponerlo vamos a poner el comal porque así no 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 me está convenciendo mucho yo vi por ahí a una youtuber que así lo lo tostaba y por eso dije que lo iba a tostar así pero no chicas no esto no me no me funcionó no pero este quiero grabarles cómo hago yo los chiles rellenos espero les guste chicas y chicos porque por ahí me está pegando mucho no más chicas chicas y ahí por mira por ahí mis hermanos también dicen chicos también no no más chicas te miran y pues tienen todas las buenas chicas después que lo tuesto el comal ya ni me ya ni les enseñe lo pongo a reposar un ratito en una bolsita para a la hora de perdonarlo se nos haga más fácil yo lo voy a dejar aquí como unos 10 de 5 a 10 minutos las chicas mientras que se está reposando el chile para pelonar lo yo aquí voy a estar cortando el queso así de rajas yo no estoy usando el queso que me trajo mi mamá de méxico de una barra entonces es por eso que lo estoy cortando así tan fácil entonces yo así lo voy a estar cortando chicas vamos a limpiar el chile parece que ya está vamos a tratar de que no se rompa el chile para poderlo rellenar chicas y chicos ya tenemos bien peladitos nuestros chiles ahora los voy a estar rellenando de queso este se me trozo como pueden ver de ahí pero me sirve porque ahí les voy a estar metiendo el queso este queso solamente les voy a meter unas tres tres tiritas de las que de las que yo había partido de queso porque tres a cuatro porque este queso hace mucha hebra miren así me va a quedar rellenados y así los voy a estar rellenando todos i i i i i i después de que tenemos ya relleno de queso nuestros chiles vamos al siguiente paso que es apartar las claras de huevo para para batirla para esto no sé exactamente cuantos huevos cuantos claras de huevo cuantos huevos voy a necesitar chicas porque yo no tengo un tanteo voy a ponerlo al tanteo no sé por qué exactamente no sé cuántos huevos voy a a usar a usar entonces llevo con este van tres tres cuatro voy a poner cinco si no a completo con estas cinco pues hago más pero yo pienso que estos son suficientes no sé vamos a ver chicas vamos a tratar con cinco huevos para yo saber que ya está muy de este yo lo volteo así y no se cae nada o sea que ya está muy de este y ya está luego le vamos a ir echando las yemas chicas que habíamos apartado y le vamos a poner un poquito de sal muy poquita y seguimos batiendo por otro lado en un platito vamos a poner harina en esta ocasión yo le voy a poner harina de trigo puede ser integral de maíz puede ser de harina lo que sea nada más para que esto le pegue el chile con aceite bastante aceite lo suficiente para que se doren muy muy bonitos nuestros chiles ahorita que se caliente el sartén regresamos con los siguientes parece que ya se calentó el sartén el siguiente paso que yo hago yo pongo el chile así lo en harino ok luego lo meto aquí en el huevo ya que quede en el huevo al sartén miren miren así es como yo los voy a estar poniendo le voy a bajar un poquito al aceite y miren que bonito nos van a quedar nuestros chiles chicas chicos yo les recomiendo que los hagan yo sé que son diferentes en todas las en todos los estados todos los países pero así nos quedan muy muy ricos muy bonitos y sobre todo muy deliciosos a la hora de comérnos miren miren chicas como me queda mi chile muy muy bonito y pues los pongo en este recipiente a que se descaiga un poquito el aceite yo estoy usando el aceite de este de aguacate yo siempre uso el aceite de aguacate miren 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 chiles rellenos. Los pueden acompañar con arroz, frijoles. Yo los voy a acompañar con un poquito de frijoles. Lo voy a cambiar por este, chicas, para la probada. En esta ocasión yo, así es como los comemos, le pongo un poquito de frijoles, arroz o lo que sea y verdura. Esta ocasión solamente va a ser frijoles y el chile con lo que vamos a acompañar. Y aquí aparte tengo una salsa de chile habanero y para que nos pique a nosotros que nos gusta un poco de picante, esa es nuestra salsa que le vamos a poner encima, que salga un poco picante. Y bueno chicas y chicas, es la hora del tormento para muchos, para mí es la hora de probar. Y vamos a ver cómo están estos deliciosos chiles rellenos. Buen provecho. Están deliciosamente ricos, chicas. Miren cómo les sale el quesito. Miren, 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 qué delicioso. Nombre, quedaron bien sabrosos. Y pues bueno chicas, está un poquito picante la salsa de manera. Pero bueno chicas, es todo por mi parte. Espero les guste. No olvides de suscribirte, comentar, compartir y muchos likes chicas. Nos vemos hasta la próxima. Se me cuidan. Bye. Bye.